Bien. Vamos, les voy a compartir entonces el tema que vamos a ver el día de hoy. Ya hemos visto algo de ello. Se llama deflexiones en vigas y en losas. Entonces aquí vamos a ponerle deflexiones en vigas y en losas. Bien. Bien. ¿Qué es lo que entendemos por deflexión o deformación? Nos dice aquí, ¿verdad? Que las deformaciones en una viga se encuentran analizando la curvatura de la viga y las deformaciones asociadas. La simetría de la viga y su carga significa que todos los elementos de la viga deben deformarse de manera idéntica. Lo que es posible solo si las secciones transversales de la viga permanecen planas durante la flexión. Bien. Entonces vamos a tener que de acuerdo a las cargas que se le aplican a una viga, esta puede presentar deformaciones y son deformaciones que muchas veces se pueden controlar de antemano. Si por ejemplo yo sé de antemano que mi viga tiende a deformarse por la cantidad de, por su sección o por la cantidad de acero que pueda tener, bueno, pues ya sé que va a presentar esta forma. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que no se presente ese tipo de problemas? Lo que yo puedo hacer es, ¿sí? De antemano. Si ya sé que se va a deformar una cierta cantidad, pues voy a dejar una contraflecha, ¿sí? En esa sección. Es decir, en lugar de que yo la, que mi colado lo haga recto, lo voy a colar en sentido inverso, ¿verdad? Es decir, con una pequeña flecha hacia arriba para que cuando yo aplique las cargas, ¿sí? Esta, mi viga o mi losa permanezca finalmente de manera horizontal, sin que se vea la deformación que ya, que ya tuvo. ¿Ok? Entonces es una forma de contrarrestar esta deformación que yo puedo tener. Si yo la puedo calcular, pues fácilmente también puedo hacer una contraflecha, entonces, en sentido inverso, y al aplicar las cargas, me va a quedar una sección de tipo horizontal. Para eso nos sirve el conocimiento de las deflexiones que se pueden presentar en las secciones. Nos dice también que la deflexión, entonces, es la deformación que se presenta en una viga sujeta, ¿sí? A flexión. Por esfuerzo, producto de las cargas y solicitaciones. Nos dice que las deflexiones tienen dos aspectos, ¿sí? El primero de ellos es la deflexión, ¿sí? Primero es el cálculo de las deflexiones bajo determinadas cargas y solicitaciones. Y puede haber bajo cargas de corta duración o de servicio, o puede haber bajo cargas de larga duración, ¿sí? Es decir, se nos puede presentar la deflexión dependiendo de cómo coloque yo mis cargas, si voy a tener cargas que van a durar muy poco tiempo, ¿sí? O si voy a tener cargas que van a durar mucho tiempo, ¿ok? Bien, también nos dice como segundo punto que límite aceptable de las deflexiones para que no produzca daños a otros elementos y al ser humano, ya que nos puede producir, ¿sí? Si no tenemos un límite aceptable, pues nos va a producir inseguridad el ver que una viga o una losa se deforma, ¿sí? Y aparte, como segundo punto, ¿verdad? Pues también no es estética, o sea, no es bonito ver una estructura, ¿verdad? Que se ve flexionada, porque pues muchas veces primeramente nos va a dar la inseguridad, no se vaya a estar cayendo esta, este elemento, y desde el punto de vista estético, pues también, ¿verdad? No se ve, no se ve muy bonito que se ve, que esté deformada. La otra también es que debe de cumplir con una deflexión que sea admisible, es decir, que no se deforme más que lo que nos marca a nosotros la normatividad. Existen diferentes métodos para poder calcular esto, ¿sí? El método más conocido es el método de Yu y Winter, que es un método que permite conocer las deflexiones de corta y larga duración, y se puede calcular con, ¿sí? Con diferentes fórmulas. Bien, por ejemplo, en estas cargas de deflexión de corta duración, que serían las que más nos interesarían en un momento determinado, que es cuando se puede ver, ¿verdad? Nuestra pieza de inmediato que ya deformada, y si la acabo yo de realizar, pues, lógicamente que eso va a dar, sí, pie a que la gente va a pensar que ya se está cayendo. Si, si ya está, se presenta a larga duración, bueno, pues a lo mejor por el paso del tiempo, la gente puede pensar de que efectivamente, pues, va a tener, va a sufrir una deformación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Este, Yu y Winter nos pueden, nos dan varias fórmulas, ya sea para deflexiones de corta e incluso larga duración. Aquí en nuestro caso vamos a ver principalmente las de corta duración. Tenemos aquí la fórmula para una viga libremente apoyada, con carga uniformemente distribuida, nos dice que la deformación va a ser aquí con la letra delta, si es igual a este valor de 5 entre 384 multiplicando a omega L elevada a la cuarta entre EI. Bueno, ¿cuáles son los elementos que componen, por ejemplo, esta fórmula? Y que varios de esos elementos los vamos a ver en diferentes fórmulas, porque va a depender la deflexión de cómo esté apoyada, si mis vigas o mis losas. Entonces, no todas las deformaciones van a ser iguales, va a depender de qué es lo que tenemos nosotros como elementos. Bien, ¿qué representa la E? La E representa el módulo de elasticidad del concreto. ¿Quién recuerda cuál es el módulo de elasticidad del concreto? ¿Quién tiene buena memoria? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La otra E. Y que es el momento de inercia de la sección transversal. ¿Quién se acuerda de la fórmula del momento de inercia de la sección que es de tipo transversal? Ahorita me van ustedes diciendo, a ver quién se acuerda. La otra es la carga de servicio a la que va a estar, ¿sí? En un momento determinado, ¿sí? La carga que va a estar aplicada en nuestra, en nuestra vigo, en nuestra losa. L es la longitud, o sea, es el claro que nosotros vamos a tener en la losa entre apoyos. M1, porque se van a presentar por ahí de repente, un momento o dos momentos, los vamos a mencionar, si es M, si es momento, y si le ponemos uno, sería un primer momento. Si estuviera en otra parte de la pieza, a lo mejor va a aparecer M2, y así sucesivamente. Y tenemos el M máximo, que es el momento máximo que se puede sufrir o presentar nuestra sección. Entonces son estos elementos que componen nuestras fórmulas de deformación o de flexión, que se pueden tener dentro de una pieza de este tipo estructural. Bien, ¿cuál es el módulo de elasticidad del concreto? ¿Se recuerda, alguien? ¿Cuál es el valor? 200 gigapascales. 200 gigas. Gigapascales. Pascales. Bien. El momento de inercia, ¿cuál es? ¿De una sección rectangular? Creo que era un doceavo. Un doceavo. Un doceavo de VH cúbica. Bueno, aquí es elevado al cubo, efectivamente. Sí, y todo esto dividido por la base. Entre doce. Correcto. Sí, es VH cúbica, sí, dividido entre doce. Y efectivamente tenemos aquí, o también, si no recuerdan bien, este valor, el módulo de elasticidad, pues va a depender del concreto que estemos utilizando también. Pero más o menos anda en diez mil raíz, sí, le voy a poner aquí, raíz de F'c, más o menos. Sí, en algunos libros nos podemos encontrar que no son diez mil, que son catorce mil. En nosotros vamos a ver que son doce mil. Es decir, hay cierta variabilidad dentro de lo que serían los valores, porque no todos los concretos van a ser iguales. Sí, en cambio el del acero, pues ese sí se va a conservar. El módulo de elasticidad del acero generalmente es más confiable en cuanto a su valor que, que puede representar, ¿no? Sí, no sé si alguien recuerde cuál es el módulo, módulo de elasticidad del acero, pero más o menos anda en dos millones y en mil, ¿verdad? Este, su valor del módulo de elasticidad del acero. Aquí lo voy a poner como un E, ese, ¿no? Para que nos, para que se acuerden. E, ese, es el módulo de elasticidad del acero, y aquí le vamos a poner, ¿verdad? Que es E, C, para que nos acordemos que es el módulo de elasticidad del concreto. Entonces, bueno, podemos encontrarlo en nuestros libros, ¿verdad? También con ciertos, a lo mejor, pequeñas variaciones de, en su valor, pero más o menos andan dentro de esos rangos. Bien, vamos a ver, sí, nuestras fórmulas que tendríamos, por ejemplo, para algunas condiciones de carga. Estas que estoy presentando, pues, son las más frecuentes, vamos a llamarlo de esa manera, ¿sí? Pero existen muchísimas fórmulas, dependiendo de las condiciones en que se encuentre la viga. Por ejemplo, esta es una fórmula que nosotros vamos a tener, donde vemos una carga, esta es una viga en cantilíber, ¿sí? Aquí está su apoyo, en este lado, y acá, pues, está volando, con una carga precisamente en el extremo, ¿sí? De la, de la viga que está, este, en cantilíber. Entonces, su fórmula sería esta que tengo, que estoy presentando aquí, donde dice que la deformación va a depender de la carga, P, que es la que se presenta ahí, ¿sí? Por L elevado al cubo, y todo eso dividido en tres veces, entre tres, por E, que es el módulo de elasticidad del concreto, y por el valor de I, que es el momento de inercia. Y nos dice que el momento máximo se encuentra aquí en el punto A, y la flecha máxima se encuentra en el punto B. ¿Ok? Entonces, es lo que nos está indicando esa fórmula. La fórmula número dos es para una losa también, en cantilíber, pero la carga ya no está en el extremo, ¿verdad? Donde la viga, sino está al centro de la viga, o un poquito cargada hacia algún lado, en un momento determinado. Entonces, sí, este, en este caso, nos da dos valores diferentes, A y B. Entonces, quiere decir que este valor es diferente a este valor que tenemos del otro lado, es decir, está hacia algún lado menos en el centro. Y esta sería su fórmula, delta, sí, es igual a la carga, sí, por la, sí, por la distancia B elevada al cuadrado, y todo eso multiplicando a tres L menos B. Y todo dividido entre seis, sí, por EI, que viene representando lo que ya dijimos hace un momento. En el tercer caso, es una carga que sí está en el centro, exactamente, si ustedes pueden ver, está la longitud dividida entre dos, sí, también está en cantilíber, y aquí nos marca su fórmula, que es igual a P por L elevado al cubo, entre 48 veces EI, y todo esto dividido, perdón, por la, multiplicado por la raíz de cinco, sí, el momento máximo, se encuentra en A, la flecha máxima, en la distancia X, ¿verdad?, donde L, sí, la distancia L, multiplicado a la raíz de uno entre cinco. Entonces, tenemos aquí, donde se encuentra el momento máximo, la flecha máxima, lo mismo que aquí arriba, el momento máximo, y la flecha máxima que nosotros se nos va a presentar. Tenemos aquí otra condición de carga, la condición número cuatro, donde tenemos aquí igual un cantilíber, pero ahora ya no es una carga puntual, es una carga distribuida a lo largo de toda la viga, y la fórmula, pues, varía también un poco. Aquí va a ser omega, que ahora es la carga distribuida, nos representa L elevado a la cuarta, y todo entre ocho por EI. Bien. La fórmula número cinco, que nos dice a nosotros, que es una viga igual, que se encuentra aquí, de un lado empotrada, del otro lado, sí, apoyada sobre algún elemento, y nos varía las condiciones, entonces también nos varía la fórmula, como ustedes lo pueden ver, donde ya está, ¿verdad?, considerada esa carga también que vamos a tener, y el momento de inercia, y el módulo de elasticidad. Bien, en el caso número seis, aquí es diferente, tenemos dos secciones, esta sección, aquí de un lado con un empotramiento, del otro lado igual, con otro empotramiento, la carga nos dice que está al centro, porque tenemos L entre dos, y su fórmula sería esta para calcular su deflexión. En el punto número siete, sí, aquí está la fórmula para calcularla, este, ¿de qué se trata esta viga? Es una viga que está apoyada, simplemente apoyada en dos, sí, dos apoyos, como se puede ver, y la carga no se encuentra en el centro, se encuentra a un lado del centro, puede estar para acá, o puede estar hacia el otro lado, y su fórmula sería esta. Si nuestra carga, sí, en este otro caso, es una carga que también está simplemente apoyada, aquí tenemos una carga puntual, aquí en este caso, es una carga distribuida uniformemente, y tenemos entonces que su fórmula, pues va a ser esta, para poder calcular la deflexión o deformación. En el punto número nueve, tenemos nosotros, a ver, vamos a correrlo para hacia abajo. Tenemos entonces otra viga diferente, en la cual tenemos nosotros, este, a caray, que hay que correrla también esta, para que quede bien, no quiso, bueno. Tenemos nosotros aquí una viga empotrada también, pero con carga uniformemente distribuida, diferente, verdad, a las otras que tenemos ahí arriba, y esta sería su fórmula, un 5 entre 384 por EI, y va a multiplicar a omega L. Tenemos también la número 10, en la cual tenemos una carga puntual en el centro, sí, apoyada simplemente, y su fórmula 10 sería esta. Estas son las fórmulas, verdad, que, o las condiciones que se presentan más frecuentemente dentro de lo que sería, este, en las vigas. Pero, les digo, existen otras condiciones más, que no estoy poniendo porque no son tan frecuentes. Bien, nos habla aquí también, sí, de las deflexiones que pueden ser permitidas. Nos dice que para garantizar un comportamiento óptimo para las condiciones de servicio, el código del ACE impone ciertos límites en las deflexiones calculadas, y los límites dependen de que si el elemento sirve de apoyo o está unido a otro elemento no estructural, y de si estos pueden sufrir daños o no por deflexiones grandes. Nos marca una tabla, el ACI, y nos habla, verdad, de las máximas deflexiones, deflexiones admisibles que pueden ser calculadas. Y nos da también diferentes tipos de elementos, sí, por ejemplo, estas son cubiertas planas, que no sostienen ni están unidas a elementos no estructurales que puedan dañarse por deflexiones grandes. Entonces, aquí tenemos cubiertas, habla de cubiertas planas, pueden ser losas, la deflexión instantánea, debido a la carga viva, L, sí, nos dice que vale L entre 180, que es la deflexión límite que debe de tener. Aquí me está marcando los límites que debo de tener de deflexión. L, aquí, perdón, aquí la carga L, sí, dividida entre 180, pues va a depender, lógicamente, entre mayor sea la longitud, pues vamos a tener deflexiones diferentes. En la siguiente son pisos, dice que no sostienen ni están unidos a elementos no estructurales que puedan dañarse por deflexiones grandes. La deflexión instantánea debido a la carga viva también L, tenemos L entre 360. Cubiertas o pisos que soportan o están unidos a elementos no estructurales que puedan dañarse por deflexiones grandes. Tenemos aquí otra fórmula, L entre 480. Y así tenemos entonces para otras cubiertas, tenemos otros valores, sí, y aquí es la parte importante también que debemos nosotros de leer, sí, donde dice que la parte de la deflexión total que ocurre después de la construcción de los elementos no estructurales, o sea, la suma de las deflexiones a largo plazo como consecuencia de todas las cargas sostenidas y las deflexiones instantáneas que ocasiona cualquier carga viva adicional. En la práctica, por ejemplo, si yo quiero más o menos saber qué deflexión puedo yo tener o cuánto, qué tanto se me puede deformar una viga, puedo aplicar muy rápidamente cualquiera de estas, cualquiera de estas fórmulas, sí, la más frecuente que manejamos es esta L entre 360. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 18 metros de longitud, ¿verdad? Dentro de lo que sí, lo divido 18, ¿verdad? Lo aumento dos ceros para tenerlo en centímetros, sí, 18 mil o 1800 entre 360 y me va a decir más o menos qué deflexión es la que yo puedo tener dentro de esa viga. Eso lo utilizamos mucho aquí en México. Bien, aquí hay algunas otras bibliografías que nosotros podemos encontrar este tipo de problemas y aquí les presento un primer problema. Dice calcular la deflexión máxima de una viga de concreto reforzado que tiene una carga de 9.5 kilogramos sobre centímetro con una longitud de cinco metros. Si tiene un módulo de elasticidad, sí, aquí debe ser S, aquí le estoy poniendo aquí dice S, pero no, debe ser S, de 225 mil kilogramos sobre centímetro cuadrado y un momento de inercia de L, perdón, de I igual a 113, 906 centímetros elevados a la cuarta. Bueno, nada más voy a cambiar aquí este valor, sí, este valor le dijimos que vale E, ¿dónde quedó? Está más adelante. Aquí está, vamos a tener entonces que es el valor E, C. Bien, tenemos entonces aquí ya nuestros valores, sí, 200, el que ve resistencia del concreto, 2000, la resistencia del acero, sí, el valor de S, que es el que estamos ahí viendo, si ustedes hacen la multiplicación de 15,900 por la raíz de F'C, sí, nos debe dar más o menos este valor. La carga es de 950, entonces dice 9.5 kilogramos sobre centímetro, aquí la va, está ya convertida a kilogramos por metro, ¿ok? Es decir, nada más multiplicar esto por 100 para convertirlo a metros, entonces vamos a tener 950 kilogramos por cada metro. L, este valor de L vale, sí, 5 metros, sí, aquí debe ser otra vez el valor de C, aquí está, mal, debe ser C, 225 y el valor de momento de inercia vale 113,906, ya nos lo están dando aquí. Entonces vamos a tener, sí, qué fórmula voy a aplicar, eso es lo que yo tendría que ver, qué fórmula vamos a aplicar. Bueno, pues tenemos que ver que está primeramente es una viga que está empotrada, sí, es una viga que está apoyada en el otro extremo, en un lado empotrada y del otro apoyada, con carga uniforme. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que le corresponde? Pues vamos a verlo aquí, en las que tenemos, sí, estaríamos hablando de la fórmula que le corresponde número, sería esta, ¿no? La número 5. Ustedes lo pueden ver, es una carga en un lado empotrada, del otro lado, sí, y con carga uniformemente distribuida. Entonces, esta fórmula es la que yo me tendría que llevar para calcular esta, este ejemplo. Entonces, aquí sería mi fórmula que vamos a tener, es la fórmula número 5. Y sustituyendo valores, entonces, ¿cuánto sería? Sí, voy a tener entonces aquí, sí, W, ¿cuánto vale? 950. L, va a multiplicar a L que vale, sí, lo vamos a poner en metros, en centímetros, o está aquí en kilogramos metro la carga, entonces vamos a ponerlos en metros. A ver, 5. Y dice este 5 elevado a la cuarta. A ver si tienen ustedes por ahí su calculadora. elevado a la cuarta. 625, el 5 a la cuarta. Ah, ok, ahorita lo pongo. Y entre 185, ¿por qué? ¿Y cuánto vale E? 225,000 por 225,000 por, ¿cuánto vale E? 113,906. Este está en kilogramos sobre centímetro, este está en centímetros, entonces estos vamos a convertir en centímetros. entonces, ¿cuánto sería? 9.5. Y este 5 sería elevado, sería 500, ¿no? Elevado a la cuarta. Entonces aquí ya nos cambia. A ver cuánto nos daría todo este, este valor. Ahora sí, si me hace favor de. .1252. .1252. ¿Cuánto? .1252. .1252. .1252. Y esto está en centímetros. Ustedes lo ven. Todo está en centímetros, entonces nuestro resultado va a estar en centímetros. Significa que va a ser una cosa muy pequeña, como ustedes pueden ver, son ¿verdad? 12 milímetros, lo que se deformaría esta viga que tenemos nosotros aquí. 12 milímetros, pues bien, siendo una cosa muy pequeña, realmente ni siquiera es notoria, ¿sí? A ver, voy a aplicar la fórmula que me marca a mí la norma, la enlace I, que me dice que va a ser igual a que la deflexión, pues que va a ser igual. ¿Qué tipo de viga dice aquí que es? Entonces que está apoyada, vamos a ver aquí en este caso, dice que es para cubiertas planas, pisos, cubiertas o pisos. Bueno, aquí no dice si son estructuras que puedan dañarse. Dice tampoco que nos den y están unidos elementos no estructurales que puedan dañarse por deflexiones grandes, que sostienen a elementos no estructurales, que puedan no dañarse por deflexión. Vamos a aplicar la de uno entre 360, ¿sí? A ver qué tanto se deformaría. Vamos a aplicar, le digo la que más se utiliza aquí en México, sería L5 entre 360. ¿Cuánto nos daría? 0.0139. 0.0139. 1, 3, 9. Y aquí también estamos hablando que estaría en centímetros, como ustedes lo pueden ver, aquí sería centímetros. Nos da incluso una cantidad mucho menor, ¿verdad? Que la que nosotros estaríamos viendo con la fórmula correspondiente. Entonces tenemos nosotros este, pues diferentes. 1.38, ¿no? ¿Perdón? A mí me dio 1.38. Ah, 1.38. Sí, igual a mí. Ah, ok. Entonces aquí sería 1.38. Si ustedes lo ven, es más desfavorable. ¿Sí? Nos marca que esto es más desfavorable. Sí. Eso nos sirve más o menos para tener una idea de lo que se pudiera deformar. La otra fórmula, se puede decir que pudiera considerarse como, con cierta ¿verdad? Precisión o imprecisión. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente, ¿no? ¿De qué va a depender mucho? Pues va a depender mucho de las, ¿sí? Primeramente de la supervisión. Que este elemento realmente esté construido, ¿sí? De manera adecuada, de acuerdo a la resistencia que nos está aquí pidiendo. Que sea resistencia 200. Que ahí es donde luego muchas veces falla, ¿no? ¿Sí? Que no se hace un buen, no se hace un buen, un buen concreto de calidad. Y muchas veces esto, este valor, si no estamos nosotros supervisando adecuadamente, se nos puede disminuir. ¿Por qué? Porque, pues, no falta por ahí que alguien le eche agua. Al concreto, en el momento que se está, ¿sí? Le echan un poco más de agua y entonces ya nos queda esto un poco más, este, con más problemas. Entonces, de alguna manera, este valor sí, siempre nos cubre un poco más. Generalmente nos cubre un poco más con respecto a los otros valores que nos puedan dar la fórmula. Este es un criterio de tipo americano. Aquí lo voy a, lo voy a poner de flexión. ACI, criterio americano. Porque existe también, ¿sí? Criterios europeos. Que pueden también variar un poco, ¿verdad? Con respecto a esto. Sí, si no mal recuerdo, por ejemplo, el criterio europeo nos habla que es igual a L, ¿sí? Entre 500. Entonces, por ejemplo, si nosotros metiéramos aquí un criterio diferente, vamos a pensar que fuera ese europeo, nos dice que es igual a L, L entre 500, si no, si no me falla la memoria. Entonces, ¿aquí qué sería? Pues 5, 500, entre 500, nos va a dar uno. Nos daría, sí, un centímetro lo que nosotros tendríamos. Ese sería el criterio europeo. Lógicamente, pues esto es, vamos a llamarlo así como, es como lo dice aquí, como un criterio. Pero, en la realidad, pues estos valores, pues nos pueden, nos pueden variar un poco, ¿no? No sabemos qué tanto, pues va a depender de diferentes factores de tipo, ¿verdad? Como les decía, simplemente constructivos. Pudiera ser también, ¿verdad? De otro tipo, por ejemplo, factores climatológicos, etcétera, etcétera. Entonces, pues no debemos tampoco de confiarnos tanto, ¿verdad? En qué, qué tanto pudiera ser de realidad lo que nos está dando las fórmulas. Muchas veces mejor, ¿verdad? Nos tratamos de cubrir y ya es a criterio de cada uno, ¿sí? ¿Cuánto le podría dar, por ejemplo, yo aquí? Si ya sé que se me puede deformar más o menos un centímetro, pues a lo mejor le voy a dar una contraflecha de un centímetro. Para que mi losa en un momento determinado, ¿sí? Pues no sufra, no sufra esa deformación, sino que en un momento de aplicación de cargas tenga yo con qué contrarrestarlas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, como ustedes pueden ver, pues sí, presentan ciertas situaciones, ¿no? No, no, no pueden ser tan precisas derivado de, pues va a depender mucho de la calidad de la obra que yo esté realizando, que esté construyendo. Va a depender mucho de mí como constructor. Entonces, este, pues aquí sí, es a criterio de cada, de cada uno, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? No. Bien, aquí está este otro problema, por ejemplo, dice calcular la deflexión máxima de una viga de concreto reforzado, que tiene una carga distribuida de 859 kilogramos por metro y una carga concentrada de 532, con una longitud de siete metros, dice, si tiene un módulo de elasticidad, ¿sí? Este debe ser otra vez ese concreto. Vamos a cambiarlo aquí para que no se nos olvide que es concreto. Sí, y un momento de inercia que no conocemos, ¿sí? Y dice que la carga puntual se localiza a cuatro metros del punto del apoyo A. O sea, a partir del apoyo A, la carga puntual se encuentra a cuatro metros de distancia y del otro lado nos sobran tres. Estos son los datos correspondientes para este, para este problema. Nos dice que vale doscientos, este vale dos mil, ¿sí? Ese, ese, que puede, viene siendo aquí, si dice ya ese, 225. La carga es de 859 kilogramos por metro. La longitud de la viga, ¿sí? El momento de inercia, que es el que no sabemos y que debemos calcular, ¿verdad? ¿Qué momento de inercia es el que tendríamos de esta viga? Sí, se supone que es una viga rectangular, creo que no lo dice, pero vamos a considerarla como una viga de concreto rectangular, ¿de acuerdo? Si ustedes van a calcular primeramente este I para poder aplicar la fórmula. Entonces vamos a poner aquí como nota, es una viga rectangular. Y tiene estas dimensiones, ya tenemos aquí la, las dimensiones, cuánto vale el peralte total, cuánto vale el ancho, ¿sí? Bien, les voy a pedir, por favor, que le tomen una foto, se las voy a dejar esto, que ustedes lo, lo hagan de tarea, ¿sí? Le subo yo en un momento más el archivo, para que ustedes tengan las fórmulas correspondientes y puedan realizarlo, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, no, bueno, pues aquí terminaríamos por el día de hoy la clase, se nos, se nos fue ya el tiempo correspondiente, entonces este, se los voy a subir, aunque no le tomen la foto, se lo subo yo este hoy, entre hoy y mañana, para que ustedes tengan oportunidad de realizarlo. Este es un ejercicio que ustedes pueden integrar entre los ejercicios que están enviando para que sí, yo les vaya tomando en consideración, ¿ok? Ok, perfecto, sí, en este ejercicio por aquí, si ustedes lo pueden ver, no tengo resultado, aquí hay otro ejercicio incluso yo, más o menos parecido, ¿sí? Entonces son los ejercicios los que les, los que les voy a subir ahí para que ustedes los, los practiquen, ¿ok? Bien, nos veríamos entonces la próxima clase, que la pasen muy bien, hoy no pasé asistencia, ¿sí? Estoy poniendo la misma asistencia de la clase anterior donde estuvieron todos, espero que en este caso, pues, también estén todos, ¿sí? Y que tomen nota, la nota correspondiente. Si no hay ningún comentario, alguna duda, ¿sí? Entonces nos veríamos para la, para el próximo lunes. ¿Les parece bien? Gracias Inge, bonito fin. Gracias Inge, que les vaya muy bien. Gracias Inge, igualmente, hasta luego. Hasta luego.